This is Terro MX, Brian Mayer, Black Guinea Nio, estoy vestido en negro, con la careta Nike Tengo una Air Force puesta, va por mozón suicide Fumando moñas verdes que parecen bonsai Estoy viendo en la que hay, esperando que él se vaya Va a grabarnos chingando en la playa Cansa de lo mismo, el tipo le falla Mientras duerme en otra cama pues voy yo La rescato a cada rato y la pasamos cabrón En el arrebato siempre la mato, haciéndolo en la habitación La rescato a cada rato y la pasamos cabrón En el arrebato siempre la mato, haciéndolo en la habitación Haciéndolo, aprendiéndolo, besándonos, tentándonos Ese cabrón te traiciono y peleándote me menciono Ella no era así, le envenenó con todo lo que lo ocasionó Con el tiempo ella razonó y más nunca lo puedo ni la rescato Esa hijueputa a ti se pelea hace rato Dile que yo también mato y que en el arrebato En la cama tú hicimos un contrato Y que si quieres guayarte voy a el parque así le caiga Que yo te quiero a ti aunque tengas miles como un taiga Que tú eres mi bandida y yo tú delincuente A mí no me importa un carajo lo que hablen la gente Si tú estás yo siempre Brian Mayer ¿En qué estás bebé? Te vi de esa cataíta en el club friend Los otros días te escribí pero no le dicen Estaba con otra baby y te pensé Hoy me quiero meter en SQ Si pide rescue le llego sin SQ Tengo el game cuadrado como un Q Pa' que te la trague como vitamina centro O te la tiro en la face Y usa mi colágeno de croc Se rajita y le estire con un plug Hoy tamo a romper el club Yo soy tu dealer tú mi drug Tengo un fulete porque tengo un par de up Siempre chingamos con el AK en el exped Y nos comemos a diario Pero no salimos como Eddie Te estoy gastando los güey Porque ese culo está heavy Más tú eres mi cure me tienes a tu pedi Te rescato a cada rato Y la pasamos cabrón En el arrebato Siempre te mato Y rompemos la habitación La rescato a cada rato Y la pasamos cabrón En el arrebato Siempre la mato Haciéndolo en la habitación Yo soy su lobe y acá perusita Yo soy el polvo que ella necesita Yo soy la dosis que le calma la ansiedad Cada vez que se da se pone loquita Tiene un culo cabrón Se merece un homenaje Ella sin ropa Se ve salvaje Lo mantenemos en secreto Hemíferes mensajes Me está buscando Pa' que se lo encaje Pero tranquila que Pa' fumar contigo baby Trae un bate En cualquier posición te hago a quemarte Cada vez que la veo a su abajo le late Ella está bien loquita conmigo porque voy yo La rescato a cada rato Y la pasamos cabrón En el arrebato Siempre la mato Haciéndolo en la habitación Yo se lo meto en la habitación La rescato a cada rato Y la pasamos cabrón En el arrebato Siempre la mato Haciéndolo en la habitación Mío Ey Brian Mayer El minor Blackini Blackini El del moment Una audición Quintana Dímelo Pepe Oh Una audición Una audición Oh Quintana Goldy Meraime Mini King Mini King K K Mera baby Tú sabes que tú me tiras a la hora que sea Y te rescato LTM